Y el Poder Judicial ha validado más temprano la acusación contra Alejandro Toledo y ha determinado que el caso merece ser llevado a juicio oral. Y esta acusación está relacionada con los presuntos sobornos recibidos por el expresidente de parte de la empresa brasileña Odebrecht en el marco del proyecto de la carretera interoceánica. Por ello, un juez ha considerado que existen suficientes pruebas y elementos que sustentan la acusación contra Alejandro Toledo, por lo que ha decidido llevar el caso a juicio oral. Esto significa que se va a abrir un proceso legal en el cual se evaluarán las pruebas y se va a determinar la responsabilidad o inocencia del exmandatario peruano. El fiscal a cargo de este caso es José Domingo Pérez y él ha expresado su satisfacción por esta decisión, destacando la importancia de avanzar en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Se espera que el juicio oral proporcione las respuestas necesarias y contribuya a esclarecer los hechos relacionados con la carretera interoceánica. Y claro, lo que todos queremos es que sea rápido, no esperar cuatro, cinco o seis años para poder conocer la verdad en torno a este caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!